vengo a traeros un método de tradeo consejo como ustedes queráis vale porque a mí al igual que hablamos nuestro grupo de trabajo que tenemos que lo dejaré en la descripción de este vídeo por si os anima y os queréis unir a nosotros lo único que tenéis que hacer para estar en el grupo de suscribirse al canal es un método de trabajo bastante sencillo se trata de ir mercando marcando jugadores y tú lo miras este siempre pujándolo a precio descarte chicos por ejemplo voy a poner un ejemplo vale como lo tenemos hoy aquí vale que fue esto fue que lo lanzamos anoche vale decidimos comprar a un campo vale a 800 monedas es que si le doy no va a salir que está comprado comprado por no sale si no lo podría enseñar o si entráis en nuestro grupo lo veis lo compramos a 800 monedas hoy lo hemos vendido a 1100 monedas la unidad y ustedes diréis o vaya mierda de trabajo o vaya x de trabajo porque nos trae un trabajo que gana 300 monedas nada más no chicos no se equivoquéis la diferencia es que no compramos una unidad compramos más unidades vale aquí por ejemplo igual tenemos aquí a nuestro amigo borges iglesias vale es que antes había venido unos pocos y sin querer los quites borges iglesias vendido por 800 sabes a cuánto compramos a borges iglesias por 350 media moneda y también lo vendido a mil monedas por la iglesia también lo he vendido a 900 vaya siempre en el grupo lo podéis ver chico es muy fácil buscar un jugador intenta jugar media 80 buena liga en español buena nacionalidad lo intentamos comprar siempre por lo más bajo posible chico que esos jugadores siempre suben al rato suben por ejemplo o campos chicos igual buena liga buena media qué más queremos buena nacionalidad muchos links pues igual chico tenemos que hacer lo mismo intenta cazarlo siempre a precio de descarte vale que no haya pérdida importante en nuestro grupo de traigo no tenemos pérdida o intentamos no tenerla y se venden chicos y lo acaban vendiendo por 300 monedas por cada jugador que se vende por 300 monedas si te llevas viejo campo 800 y lo vende los 10 a a mil 100 chicos o bueno que son 300 por jugador a 10 jugadores 3000 monedas que te lleva por no hacer nada vale por no hacer nada yo pienso que es un método muy sencillo que lo podéis usar todo el mundo chico vale y como siempre os digo chicos suscribirse dejarme un buen like hasta luego